...persona, los encargados de acreditación, técnicos, docentes y personal que tiene que ver con los procesos de acreditación, aplicación de exámenes, sedes de aplicación, etc. Esto tiene como propósito el enriquecer aún más los buenos resultados que ya tiene Chihuahua. Y les pongo algún ejemplo que diferencian al instituto con el sector educativo escolarizado. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de acreditación que nos permite tener el control y el registro de los 2.400.000 alumnos por boleta, por calificación, por educando. Y bueno, esto le ha merecido un premio nacional a la mejora de la gestión al instituto. Asimismo, la UNESCO nos premió hace un año con el Premio Internacional de Alfabetización, Reis Ejón 2011. Y bueno, precisamente por estos esfuerzos de actualización y perfeccionamiento de nuestros sistemas que hemos llevado a cabo.